En esta ocasión nos encontramos presentes junto con Marcelo Correa, el presidente de Copacabana y también nos encontramos con Susana Pereira, la secretaria general. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche y bienvenido a la casa de Copacabana. Sí, estamos trabajando a full porque queremos que Copacabana el 2020 primero festejar su cumpleaños y después que sea sorpresa todo lo de Copacabana. Me gustaría que nos cuente un poco acerca de cómo es, cómo se están preparando, cómo se viene preparando todo este tiempo Copacabana. Bueno, mirá, nosotros prácticamente desde abril estamos formando toda la comparsa. Tuvimos que hacer un estudio por todos los años, los 60 años que cumple el 2020 y a través de ello pudimos plasmar todo el desplazamiento. Tenemos varios bloques tomando puntualmente algunos temas de años anteriores como así también en años de aniversario que se presentan como los 15, 20 años, 50 años. Algo así más o menos es lo que te puedo adelantar. Tenemos muchas figuras, tenemos carrosas increíbles, carrosines y la convocatoria de este año es increíble. Tenemos demasiados integrantes y estamos muy felices de que los chicos disfruten, que nuestros comparseros sean partícipes de esta gran fiesta. ¿Me podría decir, sabría, como menos, cuántos son los integrantes que hoy participan? Y alrededor, entre la escuela de samba y comparsa, 450 integrantes aproximadamente. ¿Se suman año a año o se suman? ¿Hay más gente que otras ediciones? Sí, está habiendo un poco más de gente, pero ya cerramos ya la inscripción porque ya completamos el tema. Bien. ¿Me podría decir qué tema están preparando los 60 años? ¿Hay algo en particular? Solamente los 60 años de Copacabana, así como suena. Bien. ¿Podría contarme, porque veo muchos chicos, muchos grandes, me podría decir, ¿hay Copacabana bien familiar o qué sentimiento transmite Copacabana? Nosotros tenemos un trato especial con los comparseros y tratamos de que se sientan felices y a gusto. El carnaval es diversión y sobre todo que es la convocatoria que tenemos que tener porque el carnaval es cultural también. Y tenemos de distintas edades, tenemos desde los 3, 4 años que son los semilloritos nuestros, después tenemos grupos de adolescentes, después ya vienen los chicos a partir de otras edades y gente mayores también. Aparte creo que es una comparsa con inclusión, que no tenemos problemas, tampoco problemas de género, no podemos adaptar al personaje siempre con el debido respeto de cada uno. Y bueno, y estamos felices, nosotros tenemos muchas sorpresas obviamente dentro del curso, show, un montón de cosas que bueno, eso tiene que ser sorpresa porque si no, no lo podemos contar. Sí, por supuesto, si no, no sería sorpresa. Exactamente, si no, no sería un cumpleaños con sorpresa. Están nuevamente festejando, contentos porque bueno, le dieron al fin, después de una larga lucha, el galpón que se merecía Copacabana y además de esto, ¿cómo lo tratan por parte de la organización? No, no, la verdad que todo, todo de primera, todo muy bien, o sea, este año trabajamos tranquilos desde mayo, estamos trabajando en el galpón con las carrozas, o sea, espectacular y con el tema de la nueva organización estamos muy contentos, estamos bien, nos tratan bien, lo mismo que en la municipalidad de Corrientes, de primera, todo muy lindo, todo muy bueno para Copacabana. Bien, y podría decirnos, en cuanto a si alguien quiere colaborar, ya sea donando algún instrumento o pudiendo participar porque también se puede ayudar comprando indumentaria de la comparsa, ¿esto puede ser, es así? Sí, o sea, el que quiere colaborar con Copacabana que se acerque en cualquiera a los ensayos. Cuerpo de baile está en el Club Córdoba y la Escuela de Zamba en la Delegación Madriaga. ¿Qué día y horario ensayan? Todos los días a partir de las 20 horas. Entonces, muchísimas gracias por esta nota y lo mejor es los éxitos para estos 60 años. Bueno, gracias a ustedes por venir a visitarnos y espero que disfruten de este ensayo general. El mensaje que nosotros tenemos es la esperanza de que esto llegue a volver a ser lo que fue Copacabana en sus años tan esplendorosos y bueno, tratar de mejorar año a año. Y muchísimas gracias a ustedes también por la presencia. ¡Gracias!